Música Otra noche que llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Y ya le da, y ya le da Tiene un beso y le sentía, ya vamos, no me da Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una banda, es marido de ajas que te veas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos, su sedad Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar contigo sincera Que yo sin su lado fue el concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo metes por tu asiento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de Dale Repeat Siempre lo activo, no quit Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Quiero en ese que quedo caliente Otra noche que llamo pa' verme Tiene Gucci y Haze también Pero sola no prende La May también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñas y bebiendo moñas En billetes te sigo y que ella no se moña Las otras bailando tú lo parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Pero suena cuál es tu fantasía Y yo soy pensarlo baby y te lo hacía Yo te doy lo que tú sigas Nuestra compañía está fría Oye si tú la dejas ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vaco muchas veces Tú no quieres que te escriba Me voy a la guitarra y me se pinta la gente No dejo que me abrace Que soledad, tú estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Vienes en las amigas Soy una suciera Y sabes lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido porque yo se lo levante Se nota que le gusta lo que cante Porque aquí se pide que le cante Cierta, cantienesle para la sudada Yo intento bailarme así jurada Que no tenía maldad Pero cuando le das se transforma Si se suelta comienza a perder la paciencia Mientras siempre besa salvaje No pone resistencia Si lo hace sin prudencia No tiene porque le quita el traje Me pide que dejé con la autoridad Que esta noche ya será su prioridad Que esta casera de la soledad Por eso le da Por llamarme Te vas con una soledad Se te atira sin fiar Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar Con los míos si se da Y si las cosas se da Y donde es la oportunidad Y se te da Porque tomate lo que das Entonces yo Te voy a dar Todo que va a terminar Diciendo ya no más Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz Que estoy lleno en la cama Lo que dirás Esta noche va motivado Olvídate del birth Te tomate como una estrella Ponte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brillante Toda esa vanidad Tanta suelta Finísima, riquísima Soledad de la solicitativa Como pudís Soledad como tú en la soledad Si contigo en su piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar Con los míos si se da Soledad como tú en la soledad Si contigo en su piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar Con los míos si se da Ya, ya, ya Soledad de mi vecina Que la noto Porque ando con pa' de beso Yo contigo lo exploto Y las dos amigas que de mí Ya está grabando Que no se ve el culero Y deje el continuo Y deje el continuo Tengo un par de muñales Y el pueblo bajo el try La calle está viva Y está mi cativo Y estoy loco en villar Y dejo allá el letivo A ver si como roncas Seré ni a la abusadora Que tengo que la secuestre Y me la llevo desde que ahora Amé siempre la que ella está a bármela Yo siempre voy a chapear a la niña y veía Y nunca lloré en la comida Si no te la vas a comer Ya pongo una arena Ves y tú es una mujer Sabes que si te pego Te tienes que ir a tu aire Dime, háblame, claro Si se da, nos vamos a robar Dice que no fuma, pero si yo cuendo, ya le da, ya le da Entra a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar, navega, aguas ciegas Eres una fantasma y no verás que te llegas Dice que no fuma, navega, aguas ciegas